¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! Este equipo es algo súper especial Controlando el balón no existe nadie igual Y al cabecear nadie les puede ganar Son los ganadores, los súper campeones Su estilo en la cancha es sensacional Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Son los ganadores, los súper campeones Aquí están, jugarán, vienen a triunfar ¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! CC por Antarctica Films Argentina